¡Vamos, vamos, César! ¡Vamos, César! ¡Vamos, César! ¡Vamos, presionen! ¡No se hagan para atrás! ¡Presionen, Saúl! ¡Vamos, Saúl, vamos, Saúl! ¡Vamos, vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos, Especially! No se confíe, Chelsea. Presa, presa, presa. Vamos, Chelsea. Vamos, Sebul. No tienes las patrullas, échale. Vamos, Preston. Hasta la portería. ¡Lasche! 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 Vamos, Chelsea. Vamos, Chelsea. ¡Buenas, hijo! ¡Buenas, vamos! ¡Échasela, échasela! ¡Buenas, buenas! Vamos, vamos, Martin. Tú puedes, hijo. Más seguro, hijo. Vamos, Sebul. ¡Vamos! ¡Síguela! ¡Vamos, Adrián! ¡Sigue, Tony! ¡Sigue, Tony! ¡Guau! ¡Vamos Chelsea! ¡Vamos Chelsea! ¡Vamos Chelsea! ¡Vamos Chelsea, ¡Vamos Isoco ¡Vamos Chelsea! ¡Vamos Chelsea! ¡Vamos Chelseaense! ¡Vamos Chelsea! Gracias.